aquí estamos de nuevo aquí en mi caminar con dios en la hora de gracia este sean bienvenidas las personas que quieran aprovechar esta linda lección la verdad que cada una de ellas tiene algo hermoso para nuestras vidas y qué bueno que hay alguien que está mirándolo ya y ponme tu nombre pon ahí tu nombre presente o simplemente este me gustaría mucho que que pones ahí alguna necesidad o algún algún recordatorio para saber que estamos en contacto aquí en la hora de gracia bendiciones a cada una de ustedes este hoy nos levantamos con un ánimo de poderes de entender más más su palabra cada una de ustedes son bienvenidas yo sé que tienen muchos quehaceres muchas cosas para hacer todas estamos ocupaditas todas estamos haciendo cosas importantes pero qué bueno que se conectan buenos días paloma perdón diana diana robles paloma polón 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 diana bendiciones buenos días dios te bendiga de anita cada una de ustedes sea bienvenida el y muchas gracias que bueno érica buenos días hermano lupita me dices gracias pues buenos días la verdad es que es una bendición muy grande despertarnos y ver que dios ha sido muy misericordioso y amoroso claro gabriela gracias por conectarte con nosotros buenos días érica érica también muy fiel este que bueno que estás con nosotros selena helena zapata sabala que bueno que que se toman un tiempecito para experimentar la gracia de dios en este en esta transmisión en este tiempo tan importante retroalimentar el espíritu porque vivimos en tiempos que a lo bueno le dicen malo ya lo malo bueno y por eso uno tiene que a propósito este tener un tiempo adecuado para poder este recibir retroalimentación de otras personas que pues que enseñen su palabra que bueno carolina guerra que bueno que estás con nosotros buenos días dios también te bendiga grandemente a ti este que bueno que están directamente la hora de gracia que podemos hacer esa conexión buena y y bueno bienvenidas cada una de ustedes la verdad es que si te añades un poquitito después este a mí no me ofende no no es una ofensa claro que no es que algunas personas no tienen tiempo en este momento pero lo 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 ven el vídeo después y y siempre podemos este ir a la palabra de dios porque ella es la que en verdad no retroalimenta de una manera única poderosa especial y por eso en este tiempo a las poquitas que podamos conectarnos este a podemos también compartir los vídeos verdad si algunas de ustedes te ha bendecido estas lecciones compártelas con otras personas porque este puede haber alguna hermana por ahí necesitar a que quiera aprender más acerca de qué dice dios acerca de de sus principios y cómo podemos vivir en victoria cómo podemos vivir mejor hijas suyas y por eso es que hoy este hemos hemos empezado estas lecciones con en este tiempo y bueno vamos a orar vamos a a pedir la dirección del espíritu santo de dios padre gracias por por este precioso momento padre gracias por mis hermanas que fielmente señor toman este tiempo para retroalimentar su espíritu señor y por eso venimos a ti juntamente con ella señor yo no les conozco pero tú si las conoces señor y y eso me basta con que tú nos conoces y tú conoces nuestra vida y nuestro corazón padre te pido espíritu santo habla por mí habla a través de tu sierva hay háblame a mí primero señor y y llévanos señor a poder aprender una poderosísima verdad señor gracias por este tiempo y te lo pido padre en el nombre precioso de jesús amén y pues que así sea que así sea que al pedirle al señor jesús que esté con nosotros él lo promete que él está con nosotros verdad érica que bueno que estás aquí también tú y bueno acuérdense que los puntos de que tenemos que seguir en caminar con dios en la hora de gracia especialmente tenemos que entrar con gratitud verdad si hay alguna cosa que tú quieres darle gracias a dios algún alguna oración contestada algún beneficio que recibiste parte de dios ahí déjándolo saber déjándolo saber porque es importante el agradecimiento y hoy le damos muchas gracias a nuestro dios porque el cantarle a él es un es otra llave poderosísima para que nosotros podamos caminar en su gracia y en su poder verdad hay que hay que pedirle a él en oración pero también alabarlo cantarle a él porque es una llave muy importante igual que la gratitud así que hoy hoy queremos este pedirle al espíritu santo que él venga porque nuestro tema de hoy este si es si es importantísimo acerca de cómo ser llena nosotros del espíritu santo y nuestro canto dice ven espíritu ven dice ven espíritu ven y lléname señor con tu preciosa unción ven espíritu ven y lléname señor con tu preciosa unción purifícame y lávame renuévame restáurame señor con tu poder te quiero conocer hay una unción aquí cayendo sobre mí llenándome llenando mi ser y hay un unción aquí cayendo sobre mí llenándome llenándome cambiando mi ser y mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder de ese espíritu santo Mi vida nunca más será igual, mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de su Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual, así es, nuestra vida nunca será igual. Te vengo a buscar, hoy necesito adorarte, me vengo a postrar, hoy necesito llenarme. Que tu presencia llene todo este lugar, que tu presencia llene todo este altar, que tu presencia llene todo este lugar. Lléname, lléname de ti, lléname luz de mi vida, lléname fuente de agua viva, lléname es mi deseo. Lléname, lléname, Jesús, mi anhelo. ¿De verdad es tu anhelo ser llena del poder del Espíritu Santo? Debe de querer ser uno de nuestros más anhelos, el poder ser llenas de Dios, el poder pedirle cada mañana al Espíritu Santo y hablar con Él. Y decirle cuánto lo necesitamos, porque lo necesitamos todas. Y hoy, Padre, te agradecemos mucho por el Espíritu Santo, una persona preciosa de la Trinidad. Yo creo que sin ella no pudiéramos vivir, Espíritu Santo. Perdónanos también por ignorarte y porque a veces no hemos tomado el tiempo para pedir que nos llenes, que tú estés con nosotras. Si tú tienes algo que quieres pedir al Espíritu Santo, ahí díceselo, apúntalo, ponle por qué le das gracias a Él. Yo le doy muchas gracias a Dios por la promesa, porque Él prometió que si nosotros se lo pedimos, Él no lo da. Entonces, la promesa del Padre es darnos a su Espíritu Santo. Así que hoy, dale las gracias a Él. Hoy dile a Él, Espíritu Santo, perdóname por no pasar tiempo a tu lado. Y te pido, Espíritu Santo, que me ayudes a agradecerte por aquella confianza que tú nos pones a nosotras para que nosotras te podamos representar en esta tierra. Gracias, Señor, porque tú pides que te pidamos ser llenas de ti. Gracias, Señor, porque no estamos esclavas otra vez en temor. Porque tú no nos has dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Muchas gracias, Señor. Gracias por proveer tu Espíritu Santo, porque no estamos solas y porque pasamos cada prueba dependiendo de ti. Díceselo ahí, dile, Espíritu Santo, hoy te quiero pedir que abras mi mente, mi corazón. Él está dispuesto para hacer la obra cuando nosotros se lo permitimos. Sin embargo, también tenemos que reconocer que no nos llenamos a veces de Él. Que no le buscamos, no le clamamos, no le pedimos oportuna ni inoportunamente su amor, su perdón. Así que perdónanos, Señor, por vivir en la carne, por no vivir en el espíritu, porque tú nos dices que vivamos bajo el poder de tu Espíritu Santo y hemos ignorado. Percibimos, Señor, que hoy, hoy queremos arrepentirnos. Pídeselo ahí, hoy, hoy, hoy queremos, estamos humilladas, Señor, porque en verdad no te hemos preguntado cuando tú quieres tomar una decisión grande en nuestras vidas. No te consultamos, no, y tú estás ahí disponible para que cada vez que nosotras tenemos una necesidad, vayamos a ti. Y Espíritu Santo, hoy te damos la preeminencia, hoy te damos la bienvenida. Y gracias por tu precioso amor, por tu preciosa unción que estamos dispuestas, Señor, a que tú nos llenes, a que tú nos purifiques, a que tú nos hables. Y díceselo al Señor, Dios bendiga su palabra, porque su palabra es la que da vida. Dice la Escritura, la carne para nada aprovecha, el Espíritu es el que nos da esa vida. Y por eso la lección de hoy de recibir el Espíritu de Dios a través de las pruebas es importante ser llenas, ser llenas, recibir el poder de Dios. Dice la palabra de Dios en Lucas 24, 49. He aquí yo os enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Dice la Escritura en Hechos 1, 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O su palabra dice, entonces Jesús les dijo otra vez, pasa a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. ¿Verdad? Juan 20, 21 al 22 explica muy bien que el Señor estaba interesado en llenar a sus discípulos de su poder. Y pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud para otra vez estar en temor, sino que recibimos el Espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo, amiga, hermana, da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijas de Dios. Así que si tú tienes el Espíritu Santo en tu vida, reflejalo, díceselo ahí. Dile Espíritu Santo, hoy necesito tu poder, necesito tu fruto. Dice la Escritura en Galatas 5, 22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas, dice tu palabra, no hay ley. No hay ley. Si vivimos nosotros por el Espíritu, andemos también por él. Oh, qué importante la oración de Lucas 11, 13. Dice, pero si vosotros siendo malos, dice, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quien se lo pida. Si tú le pides a él, él te lo da. Él está dispuesto a llenarnos vez tras vez de su precioso poder, de su Espíritu Santo. Así que su palabra es siempre la verdad. Jesucristo mismo dice en la Escritura que cuando él fue bautizado, la semana pasada estuvimos viendo del bautismo del Señor Jesús y como nosotros también tenemos que bautizarnos y él fue obediente, nosotros también. Pero hoy, después de que el Señor Jesús se bautiza, dice que después de eso fue llevado por el Espíritu al desierto. En ese momento en que él ya estaba, fue llevado por el Espíritu, fíjate, el Espíritu fue el quien lo empujó, vaya, lo llevó para ser probado. El Señor Jesús se mantuvo firme contra las tentaciones del diablo. Claro, porque él es perfecto, él es todopoder. En él no hay mancha, no hay contaminación, no hay pecado. Él siempre es nuestro victorioso Salvador. Entonces, pero sin embargo fue llevado para ser probado. Y nosotras, amigas, hermanas, vamos a ser llevadas, a ser probadas también, así como el Señor Jesús. Nuestra fe va a ser probada. Sin embargo, dice la Escritura en Lucas 4.1, y regresó al área de Galilea en el poder del Espíritu. Dice que después se difundió su fama por toda la tierra alrededor. Esta misma secuencia se va a llenar, o vaya, se va a llevar en nuestra vida. La misma secuencia, número uno, ser lleno. Él fue lleno de toda la Deidad, de todo el poder de Dios. Luego él fue probado, y luego él recibió el poder del Espíritu Santo. Es evidente a través de todo el Nuevo Testamento, de muchos seres, de muchos discípulos que fueron llevados bajo esta secuencia. Y esta secuencia se aplica también a ti y a mí, amiga, hermana. Nuestra tendencia humana es nosotros a evitar, todas queremos evitar el dolor, evitar el sufrimiento, evitar la prueba. Sin embargo, si nos enfrentamos nosotras mismas, esta prueba de confianza va aumentando. Si nosotros nos disponemos al poder de la gracia de Dios, ¿verdad? Él nos fortalecerá a través de ellas. Él no quiere que tú huyas del sufrimiento, de la prueba, del dolor. Al final nosotros vamos a experimentar una mayor medida, una mayor manera de ver la vida cristiana. Vamos a ser poderosas en espíritu, pero no por nuestra propia idea o por nuestro propio poder. No, nosotros vamos a ser diseñadas, equipadas con el poder del Espíritu Santo. ¿Verdad? Qué oportunidad tan preciosa para recibir más influencia, más vida para poder compartirla con otros. Santiago lo reveló comprensivamente cuando él escribió, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, amiga, hermana, produce paciencia. Y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo. ¿Verdad? Pero dice que más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectas y cabales sin que os falte cosa alguna. Nosotros debemos de querer tener la llenura del Espíritu Santo porque Jesús quiere que lo tengamos y porque es un mandato. Es mal hacer la obra de Dios en el poder de la carne. Es desagradable ante el honor de nuestro Espíritu Santo el querer hacer las cosas en nuestro propio mérito, en nuestras propias fuerzas, porque no tendrán frutos que glorifiquen a Dios. También puede glorificar a tu ego, a tu persona, pero no a Dios. Entonces, hermana, amiga, segunda de Timoteo 3.2 y dice, ¿qué clase de pruebas nosotros podemos esperar que Dios permita? ¿Qué clases de pruebas son las que nosotros nos van a sobrevenir? Si tú eres una hija de Dios, tú y yo vamos a tener que ser probadas. Así que preparémonos, preparémonos porque hay diferentes tipos de pruebas. Una de las pruebas es la prueba de fuego, ¿verdad? No sorprendáis del fuego de prueba que ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino que nosotras mismas tenemos que ser experimentadas y pasadas por fuego. ¿Por qué? Porque ese fuego nos va a fortalecer. Pablo sufrió toda la pérdida de todo lo que tenía y dijo, todas esas cosas las tengo por basura, por ganar a Cristo. Va a venir la prueba de la de fuego. Va a venir la enfermedad. Muchas de ustedes están experimentando enfermedad. La enfermedad es una debilidad física que Dios diseña en nosotros para permitirnos el propósito de clamarle. Él no te lo está mandando como un castigo necesariamente, aunque hay varias enfermedades que las manda Dios como disciplina. Pero no necesariamente, a veces puede ser porque Él quiere que tú clames. Él quiere que tú dependas de su poder. Entonces, aprovechalo como el apóstol Pablo dijo, me basta, me basta, basta su gracia. ¿Por qué? Porque su poder se perfecciona en mi debilidad. ¿Verdad? El Espíritu Santo le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Que dijo Él, de buena gana, de buena manera, me dejo que el Espíritu Santo repose sobre mí. Era una manera en que el apóstol Pablo aprendió a que en su debilidad era importante depender de su poder. Algunas de nosotros vamos a pasar por reproches. ¿Te ha pasado que alguien no te quiere? ¿Se burla de ti? ¿Te desprecia? En respuesta a una entrega total que tú tienes hacia Cristo. Tú le has sido obediente, participas de su santidad, le quieres ser santa, buena. Y sin embargo, dice la Escritura, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. ¿Por qué? Porque el poderoso o el poder de Dios reposa sobre vosotros. Entonces, no te sientas mal porque eres reprochada. A veces el reproche es una indicación de que el poder de Dios está en tu vida. Ciertamente, dice, de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Glorifica a Dios en tu reproche. No lo tomes como personal a ti. No te lo están haciendo a ti. Si Cristo ya está en ti, entonces tú representas al Señor Jesús en tu vida. Así que, ¿pudiera haber alguna tribulación, hermana? Hay un montón de personas alrededor del mundo que están experimentando tribulación. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis aflicciones, dice la Escritura. La tribulación viene, grande aflicción, tristeza, abatimiento. Nos produce a nosotros paciencia, la cual nos da a nosotros una experiencia para ser guiadas por el Espíritu Santo en la esperanza bienaventurada. Entonces, va a venir, estas cosas van a venir. Espéralas. ¿Cuál es tu perspectiva acerca de las pruebas? Le sacas la vuelta, te desanimas, ya no quieres nada con Dios, ya no te quieres identificar como su hija. Qué triste, qué triste. ¿Por qué? Porque es cuando va a venir la manera en que Él quiere que te conformes a la persona del Señor Jesucristo. Las pruebas no son nuestro enemigo, son las oportunidades en que Dios permite para que nosotros salgamos victoriosas, para que nosotros pasemos por la prueba, para que nosotros experimentemos su poder a medida que el Espíritu Santo nos quiera llevar. Oh, importantísimo a través del Espíritu Santo pasar cada prueba. Yo traje hoy una ilustración de esta licuadora, vaya, esta jarrita que me va a ilustrar el yo. Este somos nosotros. Nosotros muchas veces siempre queremos reinar, siempre queremos lo que nosotros queremos. Hay una lucha constante en nuestra vida de quién reina. ¿Reina el yo o reina el Espíritu Santo? ¿O quién está reinando en nuestra vida? El Espíritu Santo siempre quiere llenarnos. Llenarnos. Esta jarra, la traje porque esta jarrita, esta jarrita del Espíritu Santo tiene agua. Y el Espíritu Santo siempre quiere llenarnos. Él nos quiere llenar con su poder. Él nos quiere llenar y llenar y llenar hasta que estemos completos para poder participar de su gracia. Pero no solamente que seamos llenos, sino que nos vamos a estar vaciando. Si se fijan, si se fijan, tiene, tiene medida la jarrita. Entonces va bajando, va bajando. Cada vez que nosotros utilizamos la llenura del Espíritu Santo día con día, todas las veces que seamos llenas de su poder, va a ir bajando el agua. ¿Por qué? Porque su poder es para utilizarlo diariamente. Va a venir la tribulación. Utilizamos su poder. Va a venir la enfermedad. Utilizamos su poder. Y necesitamos pedirle que el Espíritu Santo vez tras vez nos llene. Nosotros no podemos decir, bueno, pues ya, ya hasta aquí, ya, ya me estoy vaciando. Porque si no te vacías de su amor, de su poder, sigue reinando ese yo en tu vida. Y Él quiere que tú te vacíes. Él quiere fluir. Él quiere que esa agua, esa agua de su poder, tú la compartas con los perdidos. Tú la compartas con las hijas de Dios. Tú, tú, desde tu amor a otro. Esa gracia se tiene que estar utilizando vez tras vez. Porque si se fijan que va bajando, va bajando. ¿Por qué? Porque esta agua que está saliendo es utilizable. Tenemos que utilizarla. A veces va a venir burla, ¿verdad? Va a venir tristeza. Va a venir muerte. La muerte no podemos evitarla. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer con la prueba? Tú no puedes vivir una vida todo el tiempo sacándole la vuelta a la prueba. Muchos de ustedes no quieren intentar hacer algo para Dios porque dices, No, pues me va a costar. Me va a pedir Dios el precio. Pero mira, se fijan. Se fijan que ya está menos, menos, cada vez menos. Hasta que ya yo tengo que venir con Dios y decirle a Dios, dame más. Dame más. Lléname. Lléname de tu poder. Yo quiero estar siempre llena. ¿Verdad? Aunque nosotros estamos fluyendo, Él siempre quiere llenarnos. ¿Y cómo me llena Dios? Me llena a través de su palabra. A través de la oración. A través de alabarle. De ganar alma. Yo siempre quiero estar llena de su poder. Nosotros no debemos de querer quedarnos sin la llenura del poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestro consolador. Es nuestra guía. No solamente es agua, también es fuego purificador. Él nos quiere purificar como sus hijas. Yo te pregunto a ti, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo con tu vida? Tarde o temprano se va a acabar. Se va a acabar la gracia. Cada día es importante pedir la gracia de Dios en nuestra vida. ¿Qué vas a hacer con tu vida? ¿Vas a vivir tu vida viviendo en la carne? ¿Viviendo en los deseos, en las pasiones vergonzosas? ¿O vas a decir, yo quiero fluir? Quiero que fluya como una fuente. Quiero su poder para poder hablarle a otros de Jesús. Quiero ser ese canal de bendición. Yo le pido a Dios que en esta lección tú recibas su poder. Porque Él quiere que tú se lo pidas. Él quiere llenarnos vez tras vez. ¿Pero qué hacemos? Muchas veces lo queremos hacer en nuestra propia fuerza. En vez de día con día decirle, Señor, no tengo agua, no tengo y te necesito. ¿Verdad? Hoy quiero vivir este día bajo la gracia del poder del Espíritu Santo. Hay que pasar tiempo en la palabra. Hay que pasar tiempo en los ayunos. Hay que alabarle. No gastar demasiado tiempo en las cosas terrenales de este mundo. ¿Qué dice la Escritura? El que siembra para su carne, de su carne segará corrupción. Más el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida. Entonces hay que darle más pidiéndole a Dios. Tú le has pedido a Dios esa unción, ese poder de su Espíritu Santo. Porque Él te lo quiere dar. Todo es que nosotros se lo pidamos. ¿Verdad? Pídeselo. Pídeselo cada mañana. Dile, Señor, refrescame. Quítame yo, quítame yo. Yo no quiero. Yo quiero ser una mujer llena de tu poder. Llena de tu Espíritu Santo. Y que la gente alrededor se sienta amada por ti. ¿Verdad? Y así. Viene un día y viene otro día. Y cada día, cada día, Él quiere volver a llenarnos. Él nos llena a través de su palabra. Él nos llena a través de la oración. Él nos llena a través de enseñar a otros los principios escriturales. Si tú gastas tiempo visitando a los enfermos, haciendo cosas buenas para los demás, los demás van a poder ver tu vida y van a poder ver el reflejo del Espíritu Santo en tu vida. Así que seamos llenas del poder de Dios. Porque es pecado. Es pecado vivir una vida en la carne. Es pecado vivir una vida gloriándote tú. A veces hacemos las hojas para ser vistos de los hombres. Pero el llenarnos del Espíritu Santo es día con día. Día con día, minuto tras minuto. Vendrá la prueba. Vendrá la enfermedad. Vendrá el reproche. Vendrá la tribulación. Vendrá la misma muerte. Y tú tienes que pedir al Espíritu Santo en tus últimos momentos que Él te llene. Su Espíritu es bello. Está disponible para cada hija suya. Así que vamos a orar. Vamos a pedirle a Él que nos llene. Y que nos llene. Y que nos llene. Nunca te canses de pedirle al Espíritu Santo que te llene. Padre, llénanos. Llénanos de tu precioso Espíritu. Reposa sobre mis hermanas. Reposa sobre mí. Ayúdanos a reconocerte como nuestro todo. Porque tú eres nuestro todo, Espíritu Santo. Perdónanos por ignorarte, te lo digo de nuevo, Señor. Ayúdanos a depender vez tras vez de tu precioso poder. Gracias, Señor, por esa agua bendita que nos purifica, que nos limpia, que nos mantiene cristalinos, transparentes ante ti, porque no te podemos negar. No podemos decir que estamos haciendo bien, sino no pedimos tu ayuda, tu intervención. Ayúdanos en el momento de la prueba, ayúdanos en el momento de la prueba, ayúdanos a mis hermanas, Señor, a reconocer que tu poder es vital, importantísimo, Señor. Gracias por tu palabra, por tus promesas, Señor. Sé con nosotras y ayúdanos a mantenernos siempre llenas de ti, Padre, para desprender ese amor a tanta gente que todavía te necesita, Padre. Porque te lo pido en el precioso nombre de Jesús y por tu Espíritu Santo. Amén. Amén y amén. Me da mucho gusto, me da mucho gusto que cada una de ustedes se pudo conectar hoy y que su Espíritu Santo nos consuele, nos ayude. Y sigan orando, sigan orando para que el Espíritu Santo derrame su vida sobre algunas de ustedes. Yo te quiero motivar a que toda la noche la pases en vela, en veladora, como digo en otra lección. Seamos veladoras, velar y orar, y para no entrar en tentación. Te quiero retar esta semana que tú te escojas un día, un día para que podamos juntas, juntas ser llenas del Espíritu Santo. Y que me dejes ahí tus comentarios, si vistes una diferencia en tu vida a través de su llenura. Claro que sí la vas a ver. Déjamelo saber ahí para que yo también me regocije juntamente contigo y que juntas, juntas le demos la gloria a nuestro Dios. Y bueno, nuestro tiempo se nos fue. Que la gracia del Señor Jesús sea con cada una de nosotras. Aquí nos estamos viendo el viernes de la próxima semana, si el Señor así lo permite, y Él no viene por nosotros. Gracias por todos sus preciosos comentarios. La verdad es que yo te los contesto cuando tengo la oportunidad. Claro que lo haré, pero sí me da mucho gusto que juntas podamos compartir su palabra, compartir sus principios. Porque nunca me canso de agradecerle por su palabra, por el ministerio, por el amor que Él nos comparte para que podamos darlo con otras. Gracias por sus bendiciones. Muchas de ustedes me mandan. Dios la bendiga, Dios la bendiga. Y yo necesito tu bendición. Y gracias por ello. Me hace tan responsable. Porque yo creo que si somos bendición a otros es porque Él quiere que seamos bendición también a otros. Y bueno, que el Señor les bendiga. Si tú tienes algún comentario o quieres alguna charla conmigo, escríbeme por Messenger o métete directamente a mi página de Lupita Martin. Ahí me encuentras y ahí ya podemos charlar y compartir algunas otras cosas muy personales. Que la gracia del Señor esté con ustedes. Bendiciones. Bye, bye.